Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos viernes, hoy estamos viernes 27 de noviembre. Y han pasado bastantes cosas desde la última vez que les grabé este video para comentarles un poco mis opiniones con respecto a lo que pienso que está pasando en la política, básicamente, ¿no? Porque a mí me gusta realmente también opinar de música, también me gusta opinar de deportes, pero lamentablemente en estos tiempos la política es la que nos está agobiando. Yo espero que con el transcurrido de los días ustedes ya se hayan dado cuenta de lo que realmente está pasando, ¿no es cierto? Permítanme que tengo que apagar acá el ventilador porque si no sale un zumbido espantoso. Bueno, ya. Yo creo que ustedes ya con el tiempo se han dado cuenta de lo que está pasando, ¿no? Se han dado cuenta, ¿no? Yo creo que los más fervientes admiradores de esta situación gubernamental de las últimas tres semanas se han dado cuenta lo que ha pasado. Y en mi opinión lo que ha pasado es que han logrado que las minorías sean los que gobiernan ahora el Perú. Es sencillo de comprender. Con la vacancia de Vizcarra que ya lo hemos comentado ampliamente, con la asunción al mando de Merino, que no le gustaba a nadie, justamente esta minoría que es la que finalmente fue la que asusó, incentivó, difundió y movió a todo este revoloteo que se nos armó cuando estuvo en el poder, que fue breve. Seguramente Merino es un tipo grisa, un tipo media caña, como siempre se lo dije, ¿no? Pero era constitucional. En todo caso salió, renunció. Cumplió hasta donde pudo con toda la presión que además se sumó a lo que buscaron desde un principio. Ya hay videos que lo grafican. Es más, yo lo he puesto en estas redes, en Facebook, lo he puesto en YouTube, lo he puesto en Twitter. Lo que estaban buscando era muertos. Y lamentablemente hubieron dos muertos. Ya lo habían pintado Inti Sotelo, el otro fallecido. Que lamentablemente han fallecido y que a mi modo de ver han servido para justificar luego todo lo que ha venido pasando. Por ejemplo, que en el Congreso la minoría sea ahora la que manda. Y además es una minoría prepotente, ¿no? Encabezada por el Partido Morado, que está en el poder ahora, de frente amplio. Eso es lo que está pasando. Y además ha servido para desenmascarar con el transcurrir de los días. Ya no pasó ni dos, tres días y Francisco Sagasti, el presidente interino de Perú. Ya se sacó, evidentemente, la careta, ¿no? Primero recitó a Vallejo y todas las plañideras lloraron, se emocionaron hasta las lágrimas porque, ay, qué impresionante cómo recita Vallejo, qué emoción. Y evidentemente le reventaron cohetes a este nuevo presidente que tenemos en menos de un mes y casi lagrimiantes aplaudieron, pues, la llegada al poder de este señor que ahora está ejerciendo la presidencia del Perú, auspiciado por todos los partidos socialistas, comunistoides, caviares, como usted lo quiera denominar. Las minorías que no ganaron la elección, que nunca han ganado una elección, por lo menos en estos últimos años, son los que están gobernando el Perú. Así es la democracia, así se transó. Utilizaron esta marcha para finalmente encontrar, lamentablemente, lamentamos definitivamente la muerte de estas dos personas, y se encontró, pues, finalmente la situación que les convenía. Porque, seamos claros, esto es lo que les convenía. Tan es así, les convenía esta situación, que, en el caso específico, por ejemplo, que nos referimos en la semana, y mucha gente se arañó, y bueno, a mí no me importa que se arañen, yo digo lo que pienso. Hasta el momento existe libertad de expresión. Marisa Clave, que fue ex congresista de la República, estuvo en las marchas, incentivó desde sus cuentas de redes sociales, estuvo incluso participando activamente en esta bataola que le armaron a Merino. Y finalmente, al final, ella, que está, además, ojo, involucrada en todos los desarreglos delictivos que ha tenido Susana Villarán en la Municipalidad de Lima, por lo menos está en investigación, cierro comillas, es evidente de que ella ha sacado beneficio en el caso indirecto de que contrataron a su mamá. Su mamá ha sido contratada, usted sabe, en el Ministerio de Agricultura. La señora, y quiero aclararlo una vez más, probablemente sea una persona brillante, una señora que probablemente merezca incluso hasta ser Ministra de Agricultura. Pero, ahí está pues justamente lo que les comento. Haber alentado la marcha, que salga Merino, y que luego entre alguien del Partido Morado y nombren a su mamá, ¿no les parece por lo menos un poquito relevante como para comentar? De que hubo evidentemente un interés, perdón, indirecto en encontrar esta situación para poder empezar a sacarle provecho, por lo menos. Mucha gente dice, no, que las señores brillantes ya quisieras tener su currículo. No, yo no estoy discutiendo su currículo, yo estoy discutiendo exactamente el asunto este de cómo las personas que más las usaron, que más incentivaron la marcha, son las que se han beneficiado. ¿Y quiénes más se han beneficiado? Se han beneficiado todos los del Partido Morado, que ahora, como vemos, es un partido cascarón, que está incluso en disputas internas, ahí entre Julio Guzmán, Carolina Dizarraga, el mismo Zagasti, están ahí en plena batalla preelectoral, que este fin de semana son las primarias que le han denominado así de manera huachafa. Bueno, lo concreto es que estos que también participaron en estas formas de incentivar la marcha contra Merino, ejemplo, al congresista Alberto de Belaunde, que incluso habló de desaparecidos y no se ha disculpado después de que se comprobó que no había ningún desaparecido. Incluso en sus redes sociales, este señor que funge ahora de congresista, dijo de que ¿cuándo va a aparecer un tipo que se apellaba Rodríguez Medrano? Y este tipo finalmente no existía, o sea, se comprobó que no existía, la misma defensoría se lo recalcó y no ha pedido disculpas, porque evidentemente ya dijo lo que dijo y ya logró su objetivo. Lo mismo sucede después con Danilo Olivares, todos estos del Partido Morado que ahora pues están empoderados, evidentemente, ¿no? Están encaramados con la presencia de Zagasti en el poder. Y habría también que precisar que yo creo que ustedes también se han dado cuenta de que lo que buscan y buscan desde un principio estas personas que están, digamos, en el cogollo del Partido Morado y de toda esta gente que da vueltas ahí, específicamente en el caso del congresista y no costa, es meterle la mano a la Policía Nacional del Perú. Muchos dicen, pero son unos delincuentes que te piden 20 soles, que son unos abusivos, seguramente. Yo no voy a discutir definitivamente eso, deben haber policías abusivos. Es más, a mí también me han tocado policías abusivos. Es muy probable de que haya mucha gente que debería ser desterrada de la Policía Nacional del Perú. Hablo de oficiales y suboficiales, personal subalterno, personal técnico, personal de sanidad. Seguramente hay gente detestable en la Policía Nacional del Perú. Pero acaso usted, que me está escuchando y que seguramente va a opinar ahora luego de difundir este video, usted tiene ya una prueba contundente de que la Policía Nacional del Perú fue la que mató a Inti Sotelo y a Brian, Jack Brian Pintado. Usted ya sabe, usted ya lo vio, usted ya tiene la prueba. ¿Quién le ha dado esa prueba? Porque hay muchos medios de comunicación que siguen diciendo que la Policía Nacional es responsable de las dos muertes y no existe ninguna prueba. No se deje realmente engañar. Porque de verdad, a los muchachos que me escuchan básicamente los están manipulando. Aunque tú digas que a mí me van a manipular, ¿qué te pasa? Bueno, eso es lo que está pasando. Te están manipulando, no hay ninguna prueba. Y tan es así que ahora nos sorprendemos más, porque esto es lo que más me ha, digamos, molestado, si se quiere, de alguna manera, en este fin de semana. Estamos viendo, ¿no es cierto? Esto fue ayer. Que las cámaras de seguridad de la esquina de Nicolás de Pírola, la colmena, Nicolás de Pírola fue otro traidor, a veces yo se me escapa decir su nombre. Bueno, la colmena con la avenida Bancay, esas cámaras de seguridad donde presuntamente en ese cruce fueron asesinados estos dos muchachos, ese día estaban en mantenimiento. ¿Usted de verdad cree esa versión? Porque el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se ha matado diciendo en todos sus medios afines y todos sus medios de comunicación, amigos, diciendo de que estaba justamente en mantenimiento. Pero recuerde usted que fue el primero en decir que iba a poner a disposición de la policía, de la fiscalía, de quien le pida los videos de seguridad para demostrar quiénes son los que habían atentado contra la vida de estas personas. ¿Por qué justo esa cámara de ese cruce, justamente la que necesitamos, no están? ¿No es de verdad para desconfiar y para ponernos a pensar? ¿No le parece que acá hay gato encerrado? ¿No tiene siquiera usted que marchó, usted que fue a la marcha? ¿Usted no cree que deberíamos de una vez ver esos videos donde justamente están los policías, los involucrados, matando a Inti Sotelo y a Jack Bryan Pintado? ¿No le parece que sería lo más razonable para de una vez demostrar quién fue responsable de la muerte de estas dos personas? ¿No le parece que eso sería lo más adecuado? Además, recordemos, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que ganó la elección por Acción Popular sin ser de Acción Popular, fue el primerito en salir que Merino tenía que renunciar. Y todo esto tiene un hilo conductor. El señor Jorge Muñoz es amigo de Alberto de Belaúnde, fue parte de su gabinete de asesores cuando fue alcalde de Miraflores. Alberto de Belaúnde, el del Partido Morado, que les acabo de contar que se usó la marcha, que dijo, vayan, hay que marchar, ¿dónde están los desaparecidos? Es también amigo de Gino Costa. Son, digamos, todo un solo cogollo. Porque además Gino Costa, como ha estado en varios partidos, ha sido en algún momento partidario de Jorge Muñoz cuando estaban los dos en Somos Perú. Son parte de un grupo de gente que se conoce, que son amigos. Incluso acá podríamos poner a Carlos Basombrío también, que es parte de ese mismo grupo. ¿Usted recuerda el incendio del Arcomar? ¿Quiénes fueron los que estuvieron con Jorge Muñoz cuando pasó esto donde murieron algunas personas? No recuerdo si fueron dos personas que murieron cuando se incendió el cine. ¿Usted recuerda quiénes estuvieron? Bueno, estaba Carlos Basombrío, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo todo el derecho, y usted también seguramente, de pensar de que acá hay gato encerrado, de que si de verdad existieran las pruebas del asesinato de estos dos muchachos, y después les diré lo que pienso de los antecedentes que tienen estas dos personas, incluso, bueno, se los digo después. Pero ¿a usted no le parece de que acá hay gato encerrado? A mí me da esa impresión. Yo sé que mucha gente piensa lo mismo. Y cree que Jorge Muñoz, de alguna manera, está ocultando la información. Que es una cosa muy grave de afirmar, ¿no es cierto? Pero no lo digo yo. Lo dicen sus mismos regidores, que han pedido, a través de transparencia, las órdenes de servicio del mantenimiento de la Cámara de ese día. Y no hay. Y Jorge Muñoz lo que ha dicho es que estos son regidores de oposición y que evidentemente no los quieren, pues evidentemente machetear, ¿no? Esto va a tener que hacerse una investigación muy exhaustiva, porque si no tenemos las pruebas, no podemos acusar a la Policía Nacional de Perú. Seguramente a usted le gusta el cargamontón, pues a los peruanos normalmente les gusta el cargamontón. Y esto es lo que más molesta, ¿no? Que no exista ese video que desbarataría la tesis tanto de los que defienden a la policía como de los que atacan a la policía. Porque si tenemos los videos donde matan a estos dos muchachos, los policías, ya podemos acusar directamente quiénes son. Y quiénes son realmente los responsables. ¿No es cierto? ¿No le parece que sería así? ¿No cree usted que sería lo mejor? Pero no las tenemos. No hay cámaras de video de justo ese día. Y esto ha servido de pretexto para ponerle las manos a la Policía Nacional de Perú. Que no hay nada más interesante para un socialista, un comunista, que bajarse a la Policía Nacional de Perú. Y nuestra Policía Nacional de Perú que combatió justamente a sus primos ideológicos, a Sendero Luminoso y al MRTA. Evidentemente es la mejor oportunidad para hacerlo. Porque hipócritamente Francisco Sagasti dijo que había que hacer una reforma de la Policía Nacional de Perú. le dio la bienvenida al general Orlando Velasco que había estado con COVID cerca de 70 días y como no iba a pasar nada y a los dos días sale y se baja a cerca de 16 generales apelando a la ley de la Policía Nacional de Perú. Pero de manera no institucional. O sea, como a dedo. Les ejemplifico porque hay mucha gente que no lo entiende. El jefe de Estado está capacitado para nombrar a los que van a asumir los mandos en la Policía Nacional de Perú. Pero, digamos, tiene que tener algunos años de antigüedad y normalmente se sacan a los tres para poner los tres que vienen. Porque es la línea de carrera que tienen los policías. Supongamos que usted es policía, está de coronel, ya está por llegar a las instancias mayores y viene un pata que lo han puesto ahí de presidente porque así se han puesto de acuerdo todos para ponerlo al de presidente y se vuelan a todos. Que sea su papá, que sea su primo, que sea su hermano. ¿A usted le gustaría que pase eso? Porque lo que han hecho es eso. Han agarrado y se han burlado a 15 a 16 oficiales generales de la policía para en el final de la mochada que le han metido a esa lista encontrar al general que sí me gusta. Eso es lo que han hecho. Desinstitucionalizado a la Policía Nacional de Perú utilizando a este ministro del Interior Rubén Vargas que ya antes había sido viceministro de Carlos Basombrío se da cuenta usted que son casi del mismo grupito y de esta manera poder encontrar a alguien adepto digamos a nuestros ideales este señor general de apellido Cervantes que él va a ser el que va a asumir pues ahora la comandancia general de la Policía Nacional de Perú imagínense ustedes y los 15, 16 policías generales entre ellos que han perdido la carrera porque simplemente vino un pato y te sacó de carrera tienen todo el derecho a reclamar y tienen todo el derecho a decir que no han cumplido con la institucionalidad de la policía porque si le pasa eso a usted no sé si a usted le gustaría porque además el argumento ha sido de que durante la pandemia han habido robos en la Policía Nacional de Perú si han habido robos en la Policía Nacional de Perú durante la pandemia claro que sí y Sagasti Gino Costa Alberto Belabunde todos ellos han sido congresistas en esa época o no eran congresistas en esa época yo no los escuché decir absolutamente nada dijeron algo al respecto ante estos robos cuando estaba gobernando Papi Vizcarra no dijeron nada ahora ya lo dicen porque evidentemente es el pretexto para sacar a los policías y no sabemos si exactamente estos que han salido espectorados de la policía son exactamente los que han estado involucrados perdón en este choreo no lo sabemos pero es lo que han hecho volarse a estos generales para de alguna manera encontrar una forma de meter los pies en la Policía Nacional de Perú de verdad que bastante triste porque hay otros que están mirando de costado y las Fuerzas Armadas cuando les hagan exactamente lo mismo también van a seguir mirando de costado a usted le parece justo para decirlo de alguna manera además todos estos generales que han sido volados van a irse al Poder Judicial y los van a tener que reponer en algún momento con un juicio del Estado indemnizaciones estos que se han encaramado en el poder nos van a salir más caros de lo que ya nos están saliendo porque eso es lo que están haciendo además sin contar este asunto que también se comentó en la semana de que Francisco Sagasti tiene nacionalidad costarricense hacemos un paréntesis tiene nacionalidad costarricense y tiene nacionalidad peruana probablemente el señor tenga dos nacionalidades pero yo recuerdo hace poco a PPK lo querían matar por tener la nacionalidad norteamericana y le pidieron que entreguen incluso el pasaporte norteamericano que renuncie y lo de Fujimori ni que le digo no Fujimori toda la vida le dicen japonés hasta ahora le siguen diciendo japonés no es impedimento al parecer yo lo he preguntado a algunos abogados no es impedimento pero era un tema ético porque si algo pasa con Sagasti donde cree usted que se va a ir a que embajada cree que usted se va a ir apenas haya el primer problema era un tema es un tema de ética política si se quiere además parece que incluso esto lo tenemos que confirmar porque he tenido digamos un acercamiento a esta información para acceder a la nacionalidad costarricense tienes que renunciar a tu nacionalidad anterior entonces que ya renunció a la nacionalidad peruana pero ante Costa Rica hay un limbo ahí eso si lo voy a emitir no es impedimento para que sea presidente porque al final es presidente y lo que la caviarada quiere y los rojitos quieren es que él sea el presidente porque además están ingresando a chambear gracias a papás Sagasti están ingresando toda nuestra gente por eso que saltan al cuello estos incentivadores de las discordias de que no se metan con Sagasti déjenlo ya ocho meses igualito el mismo argumento que tenía con mi cara ya no se metan porque evidentemente están ganando están ganando en puestos están ganando seguramente en consultorías que no la van a inutilizar y los medios de comunicación que como ya se ha dicho están haciendo un papel por demás vergonzoso alentando este asunto contra la policía nacional del Perú buscándole tres pies al gato porque evidentemente si tú te pones a investigar y te pones a buscar vas a encontrar a policías corruptos vas a encontrar a policías que cometen delitos y están tratando de enfocar ese asunto policía le alquilaba armas a tales delincuentes policía le dispara a menor de 13 años en cinematográfica persecución están buscando evidentemente que la gente diga que todos estos policías son unos malditos y no es así a usted no le gustaría que se metan en su institución yo lo que creo es que debería de hacerse justicia deberían de votarlo este que han puesto de ministro del interior que de verdad a mí no me inspira ninguna confianza y no sé de verdad qué cosa va a pasar en la policía nacional del Perú lo que sí tengo la certeza es de que se sienten completamente atacados no solamente por el mismo gobierno sino por algunos medios de comunicación que lamentablemente pues son hallayeros de quien esté y les dé publicidad estatal que ese digamos es el kit de todo este asunto es lamentable que hay gente que todavía no lo entiende yo creo que en algún momento lo entenderán porque cuando vivíamos la época del fujimorismo yo tuve la oportunidad de vivirla toda la gente era ciega así como en la actualidad la gente decía no, no, no Fujimori es el mejor presidente de Perú no, no, no ha combatido y al final cuando cayó Fujimori todo lo que vimos y vimos cómo se desintegró ese gobierno y de esto se han aprovechado evidentemente para nuevamente encaramarse en el poder bastante triste lo que vivimos ahora porque no sabemos qué va a suceder los policías a lo mejor harán una resistencia pacífica no sabemos de verdad no sabemos no sabemos lo que sí sabemos por lo menos lo que yo opino es que estamos siendo gobernados por la minoría socialistoide de este país es mi opinión y yo creo que usted que en algún momento marchó con digamos con la intención de que se vayan todos finalmente no se han ido todos se han quedado los que siempre se han aprovechado eso es lo que ha pasado y en torno antes de que termine en torno a lo de de Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado en el caso de Bryan Pintado su mismo abogado aceptó que en algún momento cometió un delito asaltó a una chica y se acogió a la no recuerdo exactamente el nombre técnico de derechos se acogió a la colaboración anticipada una cosa así y aceptó pues que cometió este delito estos dos muchachos están siendo utilizados también vilmente por justamente este grupo de gente que los ha convertido en héroes yo no creo que sean realmente héroes lo que yo creo es que han sido víctimas ellos han sido víctimas de esta circunstancia que si han cometido delitos o no han cometido delitos lo dejamos a su entera discreción mucha gente me preguntaba también por qué yo no publico los atestados porque de verdad yo pienso que su familia no tiene la culpa de esta situación y ellos ya están fallecidos yo particularmente yo lo he hecho por eso pero no puedo escapar de comentarles de que su mismo abogado el de Jack Ryan Pintado de la familia de ellos ha admitido que sí en algún momento cometió un delito pero no son héroes eso sí yo lo tengo claro están siendo utilizados vilmente por esta gente que incluso los quiere llevar al LUM al lugar de la memoria que digamos para mí es un antro de proselitismo senderista usted visite LUM usted seguramente es socialista usted tiene simpatías por Sendero Luminoso lo que sí yo sí viví la época de Sendero Luminoso ojalá que los muchachos básicamente los que nos escuchan los que nos ven tengan la posibilidad de informarse pregunten de sus viejos ellos no les van a mentir los papás no te van a mentir te van a decir cómo es y qué cosa opinaban con respecto cuando caminaba por la calle y explotaba una bomba esa es la ideología que ahora está medio encubierta y disfrazada la que ahora estamos nuevamente viviendo yo de verdad me resisto a pensar de que estos ganen espero que ahora que vienen estas elecciones que son una pantomima realmente porque todo es un desastre ningún candidato es elegible la verdad lastimosamente es así podamos enderezarnos eso es lo que lo que pienso que debería de que deberíamos de empezar a meditar ¿no? qué vamos a hacer en la elección ya se viene nada muchachos dejen sus comentarios les pido que seamos respetuosos no por mí porque a mí que me insulten no me tengo ningún problema respetuosos por los demás que están leyendo y comentando estas estas disyuntivas políticas que tenemos ¿no? además yo hago eso muy práctico yo no me voy a poner a discutir contigo si te pones a insultarme lo que hago es bloquearte o te elimino te bloqueo yo ya veo lo que hago pero lo importante es que debatamos como se lo dije en el video anterior debatimos nos ponemos de acuerdo me preguntas si tú no sabes yo te pregunto si yo no sé ¿me entiendes? esa es básicamente la idea debatir porque de eso se trata porque si no debatimos vienen estos chistosos y se ponen en el poder siendo minoría y están haciendo lo que le da la gana encabezado por este hipócrita Francisco Zagasti que de arranque le dio la espalda a quien le había dado el respaldo el general de la policía nacional del Perú nada los dejo nos vemos luego espero sus comentarios ya saben sea respetuoso nada más les pido chao no no nada más les pido